Buenas tardes amigas y amigos, bueno, estos días que tienen de todo, este no va a ser diferente. Hoy una jornada realmente muy linda, muy disfrutable, buena presencia de sol, se empieza a nublar un poquito ahora. Y bueno, vayamos a lo que viene. En estos momentos se está formando, calculo que como 3.500, 4.000 kilómetros mar adentro del océano Atlántico, un ciclón que va a ser muy grande, que no va a llegar acá, pero que nos va a dejar como consecuencia, ya a partir de esta noche, un incremento en lo que es el viento en toda la franja costera, y nos va a dejar algo de lluvia para mañana, ya entre esta madrugada y mañana, pero lo más importante va a ser el viento. Esto es para la franja costera, así que para mañana, lunes 25, 25 de mayo, tenemos al norte soleado, 18, 19 grados, lindo, agradable, fresco a frío, la noche se pone muy frío ya en todo el país, ¿verdad? Y no mucho más que eso. Esto es para todo el norte y litoral. Sin embargo, y acá viene la parte divertida, para el sur del país, toda la franja costera y sureste, o sea, Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Cerro Largo, La Valleja, mañana vamos a tener un día ventoso en la costa, atento, la costa de Maldonado y Rocha, rachas de 60, 70 y hasta 80 kilómetros por hora, va a estar muy ventoso. Y sobre el mediodía, quizá un poco antes, chances de precipitaciones parciales y aisladas, pero les repito, la lluvia no va a ser el problema, el problema va a ser el viento. El problema no, pero va a estar ventoso. Un poco más que lo que fue este último temporal que pasamos, ¿verdad? Así que bueno, estén atentos, ya esta noche va a empezar a desmejorar, esta madrugada, quizá tengamos alguna llovizna parcial y aislada en lo que sería el sur y el sureste. Pero bueno, el componente que va a reinar va a ser el viento. Les repito, va a ser para toda la franja costera del sur y litoral sureste del país. Así que bueno, estén atentos y vamos a estar monitorando esta situación, que como les repito, va a dejar vientos importantes en lo que es toda la franja costera, ¿verdad? Bueno, el gurú te quiere, el gurú te cuida, beso grande a Marisa y a Jorge.